cómo están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad vamos a ver un tip interesante para que puedas descargar el estado de situación financiera aquí en el concar una vez que has registrado todos tus movimientos o registros contables en el concar puedes generar tu estado de situación financiera de la siguiente forma nos vamos aquí a reportes tenemos balances y tenemos esta opción que dice balance general y elegimos la primera opción aquí eliges el tipo de moneda que quieres generar tu reporte el mes el formato en este caso dejamos el formato estándar de acuerdo a la tabla número 10 y ese mismo tenemos aquí varios parámetros los cuales podemos marcar o desmarcar de acuerdo al reporte que queremos que se genere de nuestro estado de situación financiera voy a generar aquí en excel ya está y aquí tenemos nuestro estado de situación financiera tenemos por una parte lo que corresponde a los activos y en la segunda parte lo que corresponde al pasivo y patrimonio aquí lo importante es que pueda cuadrar nuestra fórmula contable recordando que el activo es igual al pasivo más patrimonio muy bien amigos como puedes ver el reporte se genera de una manera muy fácil y sencilla una vez que ya tenemos cargado todos los movimientos en el concar bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo cualquier duda consulta o comentario no duden escribirnos así mismo comparte el vídeo con tus amigos si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos que vamos a compartir aquí en su canal nos vemos en un siguiente vídeo